bienvenidos a una nueva edición de su noticiero lpg multimedia a continuación los titulares asesinan a dos ladrones que robaban en un bus de la ruta 117 cifra de muertos en accidentes de moto sube un 32 por ciento en 2018 respecto a 2017 interpol se niega a emitir difusión roja contra mauricio funes y familia luca modric gana el premio de best de la fifa a continuación el detalle de estas noticias dos hombres que asaltaban un bus de la ruta 117 murieron luego que un pasajero que iba armado les disparara para defenderse el hecho ocurrió sobre el kilómetro 24 y medio de la carretera troncal del norte en la jurisdicción del municipio de huasapa los fallecidos fueron identificados como cristian alexander guevara de 21 años y freddy leonel garcía de 23 años según la investigación preliminar en el momento que varios hombres se disponían a asaltar a las personas uno de los pasajeros del autobús desenfundó un arma provocando un intercambio de disparos uno de los asaltantes perdió la vida dentro de la unidad de transporte colectivo y otros dos fueron trasladados a un centro asistencial donde uno de ellos falleció un asaltante más logró escapar y las autoridades montaron un operativo en la zona para dar con su paradero la cifra de motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito en el salvador subió un 32.7 por ciento en 2018 respecto a 2017 informó el portavoz de la división de tránsito de la policía nacional civil según las autoridades hasta la fecha se reportan 264 personas fallecidas en estos percances 65 más que los registrados el año pasado cuando sumaban 199 la institución indicó que las tres principales causas de los accidentes con motociclistas son la excesiva velocidad distracción e invasión del carril contrario para prevenir y disminuir los riesgos de accidentes para las personas que conducen en motocicleta la institución policial realiza controles preventivos en los que se verifican documentos de circulación en regla y accesorios de seguridad el parque vehicular de motos en el salvador es de 273 mil ochenta y tres motociclistas el director de la policía nacional civil jaguar coto confirmó este lunes que interpol no emitirá difusión roja para mauricio funes su compañera de vida ada michel guzmán y sus dos hijos carlos mauricio funes y diego funes cañas ya que los protocolos de interpol establecen que no se emitirán difusiones rojas por razones políticas raciales y religiosas el expresidente funes y su familia gozan de asilo político en nicaragua desde el pasado 2 de septiembre de 2016 sin embargo el director policial destacó que para las demás personas vinculadas al caso funes si emitirán difusión roja por interpol por otra parte coto explicó que el proceso de extradición solicitado contra el expresidente es diferente y la interpol no interviene de ninguna manera de vez de la fifa edición 2017-2018 fue para el croata luka modric sumando así su tercer gran premio individual de este año el premio a mejor jugador del mundo le fue otorgado a modric tras ganar la champion league con el real madrid y alcanzar la final del mundial de rusia con croacia es la primera vez desde hace 11 años que un jugador que no es cristiano ronaldo o messi se agencia el título de mejor jugador del mundo el último en lograrlo fue kaká en 2007 gracias por informarse con su noticiero lpg multimedia